Hipermaxi inicia el carnaval con una promoción imperdible. En la gran parte de sus productos están con rebajas. La fiesta de las carnes tolendas ya llegó a Hipermaxi. Y claro que hay una variada oferta de carne de res y al mejor precio. Sean bienvenidos a toda la gente que nos ve en sus casitas. Estamos a través de ATV, acá en Hipermaxi, con la oferta del carnaval. Carnaval Hipermaxi, vigente desde el 9 al 28 de febrero. Con toda la oferta de Hipermaxi, con el tema del carnaval. La carne, la carne de Hipermaxi ha entrado en oferta para todos ustedes. En esta cadena de supermercados se volvieron locos, pues la lista de precios es un verdadero carnaval, ya que todo está de oferta. Es un corte de oferta, el lomo pavillero, la polla de pitapura carne, la tira de res, la carne molida especial, corte español. Y muchos otros cortes más con la calidad, calidad que la empresa Hipermaxi te brinda y con los precios más bajos para toda la familia. Y si se le ocurre preparar una parrilla en casa durante el feriado de carnaval, en Hipermaxi encontrará todo lo necesario. Así como una variedad en carbón. Por ejemplo, vamos a poder ver el chorizo argentino Hipermaxi antes 39.90, el kilo ahora 37.90, chorizo picante antes 38.90, ahora 36.90. Y más chorizos, por ejemplo, ahí también la morcilla vas a poder apreciarlo. En el tema de lo que es la oferta, en sus diferentes categorías y presentaciones, todo para estas fiestas de carnaval. Las salsas son indispensables, por supuesto, para preparar todo lo que es la parrilla, la alimentación. En esta ocasión estamos viendo con la gente de Cris la mayonesa picante, las salsas para churrasco, salsa barbacoa, con la gente de Cris el atún. Estas ya fue churrasqueras, la clásica y también la super picante. Por supuesto, también hay una variedad de bebidas y no podía faltar lo necesario para la resaca, pues en las farmacias de Hipermaxi cuentan con todo lo necesario y no solo para el carnaval. Ahí tenemos los chinganis, los johnny walkers, de 364 bolivianos, el black label a 309 bolivianos. El fernet, que es por supuesto indispensable, el habana club y muchos otros productos más en el tema de bebidas, además del vino, del vino de terruño. También hay antifases y todo lo necesario para pasar una fiesta de la mejor forma. Las espumas Rey Momo también, de 13 bolivianos con 60, ahora a 10 bolivianos con 60 centavos, precio de oferta. No se olviden que estamos ubicados en la ciudad de La Paz, El Alto y Cochabamba, con los precios más bajos abiertos de 7 y media de la mañana a 10 y media de la noche.